Presenta Zodimac. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa. Buenas tardes, ¿cómo andan? Rejuela, bienvenido a un nuevo segmento de Tu Casa Más Linda. Soy Flor Servente. Como siempre los invito a que vayan a seguirme a mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en TikTok como Mamá Arquitecta Uy, donde les comparto muchos consejos e ideas para que puedan ser en su casa. Les quiero mostrar lo que traje hoy para hacer y es este soporte para colgar nuestras plantas. Miren qué lindo que está y van a ver lo fácil y sencillo que es para hacer. Pueden hacer en su casa de distintos tamaños, por ejemplo. Me parece que está divino como para armar una composición. La pueden tener adentro, la pueden tener afuera. Donde lo puedan colgar me parece que les va a ir bárbaro. Y también para regalar, porque siempre estas ideas nos sirven para otros usos. Les muestro cómo lo vamos a hacer. Recuerden siempre que para este tipo de plantas, vieron que no tengo plato. Yo lo que hago acá es ponerles piedritas abajo. Pero si tienen el plato, lo ponen también y queda también el plato colgando. No pasa nada. Va a quedar bárbaro. Vamos a usar, para hacer este soporte, hilo de algodón. Pero pueden usar otro que quieran. Yo tengo el hilo de algodón. A mí me encanta. Este es de 3 milímetros. Me gustaría también si fuera un poquito más gruesito. Hay de 5 milímetros, por ejemplo. Me parece que puede quedar muy bien. Vamos a usar hilo de algodón. Una argolla. Esta es de madera. Puede ser de madera o de metal. La que tengan, la que les guste. Y una tijera, no mucho más. Este es sencillito. Van a ver lo fácil que es de hacer. Para que les quede de este tamaño. Que ya les digo cuánto es. Porque, miren, ni lo vendí. Pero creo que son como unos 60 centímetros. ¿Van a ser? Exacto. 60 centímetros. Yo voy a cortar tiras de 2 metros 20 de hilo. Pero, pueden. Después que hagan una, se animan y hacen otros tamaños más grandes, más chicos. El que quieran, ¿no? Más grandes, sobre todo. Me gusta. Me parece que puede quedar como muy interesante esa idea, ¿no? De plantas colgando a distintas alturas. Me encanta. Vamos a cortar cuatro tiras de 2 metros 20. Yo tengo acá ya tres cortadas. Y voy a usarlas de referencia para cortar la cuarta, que es la que me está faltando. Las tengo dobladas al medio. Para que ustedes puedan ver en mi mesa todo lo que voy haciendo. Y así voy a medir la cuarta que me está faltando. Para llegar al soporte. A mí me encanta, en general, colgar las plantas. Colgar las cosas. Me gusta porque me parece que nos libera espacio del piso. Que decora las paredes. Que a veces es como algo que uno entra en una casa y dice, uh, qué vacío que está. Bueno, ya con esto, así tengamos las paredes blancas, ¿no? Ya les aporta ahí un poquito de color. Un poquito de vida. Así que, espero que esta idea les guste. Y si animen a hacerlo, van a ver que es muy fácil. Voy a cortar entonces mi cuarta tira. Les recuerdo, dos metros veinte para que me quede el soporte de sesenta centímetros. Pero pueden hacerlo del tamaño que quieran. No sé si lo haría más chico, pero sobre todo más grande me animaría a hacer. Nunca hicieron macramé en su vida, no pasa nada, porque los nudos que vamos a hacer son muy, muy fáciles. Van a ver que cualquiera lo puede hacer. Tengo mis cuatro tiras de dos metros veinte. Las tengo dobladas al medio, ¿ven? Tengo acá. Me quedan como ocho, ¿no? Pero son mis cuatro tiras que las tengo dobladas al medio. Y así como están, si acá me queda un poquito desparejo, no me preocupa. Porque yo después igual lo corto, ¿no? Al final. Así como están, presten atención. Lo paso por la argolla. Lo voy a hacer bien despacito para que lo entiendan. Lo paso bien, ¿ven por la argolla? Y voy a hacer el primer nudo. Va acá adentro. ¿Ven? Y acá tengo mi nudo así. Ya ahí hice el primer paso. Son muy poquitos pasos. Lo voy a poner acá y la voy a pegar a la mesa para que no se me mueva y puedan ver bien los nudos que voy haciendo. Vamos a ponerle un poco de cinta. Estas argollas son de las que venden para las cortinas, ¿vieron? Esas argollas de madera en las mercerías, en las ferreterías pueden encontrar. Y si no, también las metálicas les van a servir para esto. Bueno, ahí la pegué para que no se me mueva. No es necesario que ustedes hagan esto. Yo lo estoy haciendo simplemente para que puedan ver bien cómo es el paso a paso. Eran cuatro piolas, yo las doblé al medio. Ahora tengo ocho tiras, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a separar de a dos. Voy a tener dos por acá. Voy a tener dos por acá. Y voy a tener las últimas dos por acá. ¿Cuál con cuál no importa? Esto ya ahora dejó de importar cuál es la misma piola, cuál es otra, no importa. Lo que importa es eso, que yo lo separe y me queden cuatro dobles, ¿no? Más o menos en la mitad, que sería una cosa así. Pero esto es a ojo, no tienen que estar midiendo nada. Le voy a hacer un nudo, así. Un nudo normalito, no tiene ningún misterio, ¿ven? La ato, simplemente la ato. Eso voy a hacer con las cuatro piolas, más o menos a esa altura, ¿no? Que me quede como en el medio del largo. Por eso ven que esto lo pueden, si ustedes lo cambian de tamaño, las cuerdas que cortan, obviamente les va a quedar más grande, más largo el soporte, ¿no? Bueno. Hasta acá me siguen, ¿no? Hasta acá venimos bien fácil. Pero van a ver que nunca se complica mucho esto. Tengo las cuatro, las até. Y ahora voy a hacer el segundo nudo, que va a ser así. Las voy a tener que atar entre ellas. Esta la separo, las dos cuerdas que me salen, y voy a hacer un nudo acá. ¿A qué altura lo voy a hacer? Más o menos, voy a imaginarme que esto lo divido en tres, y lo voy a hacer acá, en el primer tercio. Quiero que me sobresalga más hilo hacia este lado. Entonces ahí hago mi primer nudo. De este tramo. Si no se acuerdan después mucho esto, cuando lo están haciendo, van a ver que igual les va a salir. Si lo hacen un poquito más abajo, un poquito más arriba, lo que les va a cambiar es que les va a sobrar más o menos piola. Pero les va a quedar bien igual. Acá lo mismo. ¿Ven? La abro, y ato esta con esta. Las voy cruzando, ¿no? Yo venía con cuatro, y ahora las divido para ir cruzándolas. Y lo mismo. Más o menos, le estimo ahí a ojo un tercio, y hago mi nudo. Ahí está. Repito acá. Y como ya se imaginarán, la última y la primera van juntas para cerrarlo. ¿Ah? Tengo ahí, ¿ven? Volvemos. Tenía cuatro. Las até, y ahora las separé, ¿no? Las abrí para que se aten con la que tiene al ladito. Agarro la primera, y agarro la última, más o menos también. A un tercio, y le hago el nudo. Ahí ya lo cerré. Ya esto me quedó como, ¿no? Como circular. ¿Qué me está faltando hacer? El nudo de abajo todas juntas, que es el que me va a aguantar el soporte. ¿Dónde lo voy a hacer? Y bueno, lo habíamos dividido como en tres segmentos imaginarios. Vamos acá, al segundo tercio, y acá lo ato. ¿Ven que a mí no me sobró mucha cuerda? Si ustedes quieren que les sobró más cuerda, lo pueden dejar un poquito más larga, y atar un poquito antes los nudos anteriores, para que les quede. Eso lo atamos así fuerte. Igual con el peso que tiene una maceta, esto nos va a aguantar bárbaro. Y ahora ya la libero, porque ya lo terminé. Les voy a mostrar cómo queda. Pero vieron que es muy, muy sencillo, y es una idea que nos permite hacer que se buscan todas nuestras platas. Entonces, la voy a abrir acá, como para meter mi plantita adentro. Vamos a agarrar esta, que no tiene... Ven que como tiene el nudo abajo después, es difícil apoyar la mesa, por eso aquella la puse en la cinta. Y a ver si me sale bien lo de levantarlo. Lo tengo que ir como acomodando un poquito, que acompañe, para ir metiendo. Y después acomodar también lo que es las hojitas. Para que me quede bien. Ahí, voy a agarrar el nudo, a ver si me sale. Y ahí me salió... ¿Qué me queda? Acomodarle un poco las hojas, para que queden así, como para todos los lados. Y que quede lo más flotilloso posible. ¿Cómo lo colgamos después? Bueno, podemos colgar un pitón abierto a nuestro cielo raso. O podemos, si tenemos por ejemplo una ménsula, también lo podemos colgar de ahí. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Vieron lo lindo que queda. Imagínense eso, ¿no? Estas son iguales las dos. Pero la verdad que me gusta mucho la idea. Si tenemos, por ejemplo, distintas alturas, ¿no? Para colgar, me parece que va a quedar bárbaro. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que se animen a hacerlo. Pueden variar el hilo, lo que tengan para usar en casa. Las macetas también, obviamente. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en TikTok, como mamá arquitecta Uy. Nos vemos la próxima. Presentó Sodimac. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa. Gracias. 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 Gracias.